Perrea, perrea Perrea, perrea Volar, viejo, eso sí es algo loco Yo nunca subiría a un avión, jamás Jamás Viendo porno Viendo porno Pero Heather subió al plato anotándoles a los topos su segundo punto en la cartelera ¿Hether? Die Más de ocho mil Horas de soledad en el bosque sintiéndose bastante confiada No tengo miedo Seis horas no es nada ¡Talcum kick! Hay bastante aire para una hora Solo tienes que estar cinco minutos Más de ocho mil Minutos What the fuck? Cielos Relájate Te estaré escuchando todo el tiempo Solo dime si te asustas y te sacaré Adiós mundo cruel Dime Lamento el brinco Pero las serpientes Pero las serpientes me atienden Sí, tú puedes hacerlo, amigo Me guiño el ojo Quiere decir que le gustas Es solo una serpiente ¡Mierda! DJ Vamos Sí, pero es pega Necesitamos este punto, DJ Resiste ¿Qué? Sí, muy bien ¿Ves? El miedo solo está en la mente Oye, ¿sigues viva? Solo tres minutos más Y luego me sacarás, ¿verdad? No Cuéntame algo ¿Por qué odias tanto? Fistro man Fistro man No Mimos Dar y correr ¡Gracias!